David Aguilar, candidato a diputado federal por el Distrito 8 de la coalición Fuerza y Corazón por México, refrentó su compromiso de trabajar a favor de las y los oaxaqueños. En entrevista mencionó que junto a su suplente, Erika Guzmán de la Cajiga, han construido propuestas con expertos a fin de generar soluciones ante las problemáticas que enfrenta la ciudadanía como lo es el tema de salud, la inseguridad, el agua, la basura, la economía, la educación y el empleo. Comentó que durante los recorridos realizados en las distintas colonias de la capital han tenido un gran recibimiento por parte de los capitalinos. Las personas nos han comentado que es un gusto ver gente nueva porque siempre son los mismos candidatos. Ustedes deciden si quieren a las mismas promesas y demagogia de siempre o promesas con un sustento científico y de expertos donde buscamos empezar a poner un granito de arena para poder solucionar esto. Los resultados tienen que ser a largo plazo. Resultados cortoplacistas no nos van a servir. Tenemos que ver que la situación del agua, de la basura, de la seguridad, de la educación, de la economía, del empleo, pues sean resultados permanentes. Que Oaxaca sea referente a nivel nacional en temas de desarrollo. ¿Quién dice que no lo podemos lograr? Así que este 2 de junio los invito a que voten por David Aguilar Hernández, por Fuerza y Corazón por México. Por su parte su suplente, Erika Guzmán de la Cajiga, se describió como una joven que busca servir a la gente. Vengo de una familia en la que mi papá es doctor y mi mamá se dedica a la hotelería. Desde que tengo memoria le han dado trabajo a los oaxaqueños y tienen la vocación de servirle a la gente. Esos son los valores que me inculcaron. Resaltó. Por lo que velamos David y yo es principalmente por una mejor calidad de vida. Es decir, necesitamos que todos gocen de agua, de una mejor salud, sistema de salud, porque actualmente no hay ni medicinas. También un sistema de educación de calidad, porque eso es lo que necesitamos para nuestros niños de hoy. También tenemos temas de la economía. Queremos tener una economía no solamente mejor desarrollada, pero también libre e igual para todos. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.